Estas son las noticias más importantes este sábado 4 de junio de 2021. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase actualizado con nuestras informaciones. El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad de Arturo Cruz fue detenido por la Policía Nacional este sábado, según confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa. Según la nota informativa, Cruz fue detenido tras arribar de un vuelo desde Estados Unidos y está siendo investigado por el delito de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la llamada Ley de Soberanía Nacional. Esta fue aprobada el 21 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista. Contiene varios artículos que establecen cárcel y prohibiciones para optar a cargos públicos a personas que el gobierno considere que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias para desestabilizar al gobierno. Se desconocen los motivos del viaje de Arturo Cruz a Estados Unidos, pero todo hace indicar que la Administración Ortega Murillo lo relaciona a solicitud de sanciones. La subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chang, solicitó al gobierno de Daniel Ortega liberar a Cruz y le advirtió que sus acciones están aislando cada vez más a Nicaragua. En tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar dijo en su cuenta de Twitter que si algo le sucede tanto a Cristiana Chamorro como a Arturo Cruz, soy la primera que me encargaré de que esta Administración elimine a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de R. CAFTA y de cualquier otro beneficio económico que tenga el régimen con Estados Unidos. Integrantes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad acudieron a El Chipote para consultar por la situación legal y salud de Cruz, pero se desplegó un amplio dispositivo policial y los obligaron a retirarse. El precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público para este lunes 7 de junio a las 11 de la mañana, confirmó el aspirante a través de una nota de prensa. La citatoria no especifica ninguna causa penal ni la condición en la cual estoy siendo citado, lo que reafirma la arbitrariedad e indefensión jurídica a la que está sometida la ciudadanía nicaragüense, dice el comunicado. El día lunes atenderé la citatoria del Ministerio Público con toda la serenidad de quien nunca ha cometido ningún acto ilícito. Reafirmo mi solidaridad para todos los hermanos nicaragüenses que sufren encarcelamientos políticos y juicios amañados, indica el opositor. Maradiaga asegura que todas sus acciones en pro de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y búsqueda de justicia, las realizó en estricto apego a los principios de no violencia. En 2018, el gobierno acusó a Félix Maradiaga de varios delitos vinculados a las protestas sociales. Maradiaga salió del país para evadir un arresto que fue ordenado por un juez de Managua. En junio de 2019, tras la aprobación de la ley de amnistía, todos los casos que se abrieron durante ese periodo fueron engavetados, pero Maradiaga denunció que nunca se le notificó sobre el cierre de ese proceso. Recientemente, el Consejo Supremo Electoral emitió un acuerdo para obligar a los partidos políticos a que sus candidatos para las elecciones de noviembre cumplan con tener vigentes sus derechos civiles y políticos y haber residido en el país de manera continua los cuatro años antes a la elección, por lo que se cree que se trata de un intento por inhibir la candidatura de Maradiaga, quien permaneció nueve meses en el exilio. La vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, durante su comunicado del mediodía, exigió respeto a nuestros procesos y decisiones soberanas en medio de las denuncias de gobiernos europeos y de Estados Unidos para liberar inmediatamente a Cristiana Chamorro y a los extrabajadores de la fundación que dirigió hasta febrero de este año. El respeto al derecho ajeno es la paz. Queremos, exigimos respeto a nuestros procesos soberanos, respeto a nuestras decisiones soberanas y respeto al pueblo nicaragüense que hemos demostrado espíritu de lucha, vencimiento y victoria, dijo Murillo. El gobierno norteamericano emitió una nota de prensa a través del Departamento de Estado exigiendo la liberación inmediata de Chamorro y de sus extrabajadores, ya que consideran que la detención del aspirante presidencial fue realizada bajo cargos falsos y constituye un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas. Más tarde, el medio estadounidense Voz de América informó que Estados Unidos prepara sanciones contra el gobierno de Nicaragua ante estas medidas contra la opositora, según reveló un alto funcionario bajo anonimato. Murillo expresó que Nicaragua es un país que no está tutelado por potencia alguna y que su administración está segura de lo que estamos haciendo. Somos soberanos, tenemos dignidad, tenemos sentido de nación, de honor nacional y de decoro nacional, agregó la vicemandataria sandinista. Recuerde que hay más noticias en nuestro sitio web. Ingrese ya a nicaraguinvestiga.com. Gracias por informarse con nosotros. Gracias por ver el video.